Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Hernández y estamos en la sección FOPPA de Caribe Empresarial, en donde analizamos los puntos positivos y negativos que se han visto recientemente en el mundo de la moda. Y hoy, como quedamos, la semana pasada vamos a analizar solamente FOPPA de las red carpets más recientes que hemos visto. Yo creo que para hablar de el look que llevan los artistas, las celebrities o los invitados a este tipo de eventos, se tiene que analizar número uno y antes que todo el tipo del evento. No es lo mismo como van vestidas la misma persona a un premio tipo Latin American Awards que a unos Oscars. Entonces, por ahí es por donde debemos de empezar. Y también no tener un punto de vista muy personal a la hora de analizarlo. Puede haber cosas que a lo mejor a mí no me gustan, pero sé que están correctas, que sé que están en tendencia, que sé que están bien con el cuerpo. Bueno, ahí hay que entrar en un poquito el estira y afloja de lo que a mí me gusta, pero lo que realmente está pasando con la persona invitada al evento. Y bueno, por otro lado, ¿cuál es el evento? Vamos a empezar por la gala del Museo Metropolitano de Nueva York. Es el evento más importante en el mundo de la moda. Es el evento que una vez al año recauda fondos. Ya hablamos de él un poco la semana anterior. Y bueno, arrancamos con los peor vestidos. Por supuesto y como siempre, Kim Kardashian. La peor vestida del clan de las Kardashian. Todas son muy mal vestidas. Yo creo que la única es la modelo Kylie. Y bueno, aquí con un Balmain. Balmain fue el primer diseñador, la primera marca que las aceptó. Las Kardashian eran completamente rechazadas en todo el mundo de la moda por lo mal vestidas y por lo corrientes que habían sido siempre. Él fue el primero en abrirle el paso a Kim y a partir de ahí fue que se volvieron musas y gente de moda. Aquí lo vemos con un Balmain en el que no sabemos de qué va vestida o disfrazada más bien. Uno de los puntos clave para saber si el vestido va o no va con el evento es pensar eso. Se ve bien por muy exagerado, por muy grande, por muy voluminoso, por lo que sea, pero se ve bien o se ve como un disfraz. Cuando se ve como un disfraz, ahí ya perdió. Este Balmain, uno de los grandes desaciertos de la moda, seguida por Rebecca Hall. El tema de la gala del Met este año era la moda americana. Normalmente la gente trata de hacer algo que tenga que ver con el tema y aquí a lo mejor trató de hacerlo con la parte de lo campirano, no de este vestido como de los pioneros, una cosa así. Pero para que vean cómo la changa, aunque se vista de seda a changa, se queda y lo contrario, el vestido, si es horrible, se lo ponga quien se lo ponga, va a ser horrible. Es un Louis Vuitton que parece todo, menos lujo y menos Vuitton, parece que se envolvió en una bolsa de plástico en la parte de arriba y así se lanzó. Terrible. Y bueno, Kim Petras, esta cantante vanguardista que hace cosas increíbles, pero que en este caso, una vez más, va disfrazada o va vestida. Va disfrazada. No sabemos si de My Little Pony, si de una carrera de caballos o de qué, pero más que un vestido parece un disfraz y no sé qué es más terrible, si la parte del corset o la parte de abajo con esta falda de tela como de manualidades. De ahí brincamos a los premios juventud, donde aquí es un poco a lo que iba, ¿no? Es algo divertido, es algo mucho más juvenil, es algo literalmente de tendencia, de cosas exageradas, pero aún así tenemos a Yomari Galloso, que qué cosa. Si separamos los outfits, por más que tú puedas decir, bueno, a mí no me gusta, a mí yo en personal, no me gusta el look de las zapatos con estas calcetas y bermudas, ¿no? Lo veo como de persona mayor de vacaciones en Acapulco, literalmente la risa en vacaciones, ¿no? Pero bueno, sería aceptable si no trajera la parte de arriba, si fuera algo mucho más informal, al mismo tiempo que este saco de manga corta se vería mucho mejor si la camisa fuera también de manga corta, pero aquí la combinación del zapato con la calceta, la bermuda con el saco, pero que sí, pero que no, manga larga, manga corta, completamente un desacierto, algo terrible. Por separado, se hubiera visto espectacular. Y Gloria Trevi, que va y viene de repente, cosas muy buenas, de repente cosas terribles, pero aquí lo mismo. Entre la parte de arriba que hubiera podido ser bastante aceptada con otro tipo de zapatos, pero aquí con estas botas a la rodilla, pero de charol, pero con esa plataforma que, bueno, ya ni las teboleras usan esos zapatos con ese tipo de plataformas, completamente mal. No se le ve cuerpo, no se le ve nada, la tela se ve rígida, no sabemos si es plástico, si es tela o qué. Desaciertos totales. En los Amy's tenemos a Carl Clemens Hopkins. Aquí pasa algo. En la actualidad de los hombres, la mayoría de los hombres que existen estos eventos, que es muy fácil, un buen smoking, un buen traje con algún detalle de diseño. Puedes jugar con la corbata, con los zapatos, con la camisa, con otros elementos y ser perfecto al vestir. Pero entre esta nueva generación que ubica ya y que viste genderless, genderless no es lo mismo a un hombre con un vestido de mujer. Y aquí es lo que está pasando literalmente. Lo que quieren hacer es llamar la atención, literalmente, que todo mundo sepa quiénes son y que hablen de ellos. Y lo logran, lo malo es que lo malo, lo están logrando de una manera completamente negativa y mala. Ni el escote, ni el ancho, ni el color, ni la tela, ni nada va con su estilo y con la persona que es, ¿no? Y por otro lado, bueno, tenemos a Emma Corrin. Con este vestido, sin forma, en un color que no le favorece, que el gorro no tiene absolutamente nada que ver. Con estos guantes que dejan las uñas, las falanges, las últimas falanges de los dedos al descubierto, con estas uñas enormes. Las uñas enormes son una súper tendencia. Desde Rosalía las hemos visto decoradas o no, pero aquí el total, el look completo es el que es un desacierto total. Y vámonos con Ana Bárbara. Aquí en esta entrega de premios, bueno, yo creo que pocas cosas gritan mal, corriente y feo, como todos estos vestidos sin calzones. Y el, entre comillas, es porque la ropa interior que se tiene que poner para poner estos vestidos es todavía más incómoda y todavía más feo y todo más, todo lo demás, que unos calzones. Son, tienen que ser estas mini tangas que enfrente es un circulito y que en la parte de atrás salen con una varilla elástica y que literalmente se ponen como una concha, que es de lo más terrible que hemos visto y que siempre que se lo ponen les va mal, no sé por qué insisten en ponérselo. Estos vestidos son para una fiesta en un crucero con tu traje de baño abajo, para una pool party, para algo que tiene que ver con mar y con agua, con esta parte de libertad, que si el viento soplando importa porque abajo traes un traje de baño, que puede ser igual descotado, puede ser estos trajes chiquititos que desde la entrepierna suben hasta muy, muy alto. Aquí es el tipo de evento con el tipo de vestido lo que está fatal. Y lo ha venido haciendo muy bien, pero en esta parte, en este evento fue un total desacierto. Andrea Mesa con este vestido, el color está bien, todo está bien, pero si las colas largas son incómodas para atrás, imagínense lo que es traer todo esto de un lado, cómo te mueves, cómo te sientas, cómo, no sé si han visto cuando les toman la fotografía, tiene que venir alguien a ayudarles a acomodarse el vestido para que se vea. Ahí ya está mal. Si necesitas tres personas para que te ayuden a que tu vestido se vea bien, va a salir bien en cuatro o cinco fotos en las que están posando, en todo lo demás va a salir terrible. Pues estas fueron algunas de las imágenes más terribles que encontramos y que quedamos en presentar para ustedes. Esto fue Fopa de Caribe Empresarial. Soy Ernesto Hernández. Mi Instagram es Ernesto Hernández Moda. Por ahí cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier tema relacionado con la moda lo podemos tratar.